Buenos días, con su venia, señor presidente, quiero comenzar, como bien lo mencionó anteriormente el presidente de este congreso, saludar a la unión de las asociaciones de charlos de Chihuahua, que orgullosamente, como allá el pueblo era el fondo y allá el frente, nos representan y nos han representado de manera categórica al Estado y sobre todo de una manera digna este arte que hoy vienen a manifestarnos. Saludo al ingeniero Eloy Soto Payán, presidente de la asociación, saludo también a las asociaciones, a la asociación de charlos, el Luciano Carrillo de Delicias, el diputado de Valenciano, el diputado de Carlos, saludo a la misión de Guadalupe de Parral, saludo al rancho Santa Paulina, también de Parral, saludo al regional de Ciudad Juárez, saludo a la Guadalupe de Jiménez, el pitayo de Chihuahua, el Zauzal de Juárez, Camino Real de Juárez y el Raramburi de Juárez. Si estoy omitiendo a alguien le pido mil disculpas. Honorable Congreso del Estado presente, aparte les tengo una buena noticia ahorita en el transcurso de la presentación de esta iniciativa, se designaron tres diputados más, a los cuales quiero reconocerles, a los diputados Amelia de Yanira, a Rosa Eta, al diputado René Frias de Como, al diputado Jesús Valenciano y el diputado Alejandro Gloria Cruzales, en mi carácter de diputados de la sexagésima sexta legislatura y como representantes del partido de trabajo, del partido Nueva Alianza, del partido Acción Nacional y del partido Verde Convistar México, con fundamento lo dispuesto por los artículos primero y sesenta y ocho en fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los artículos cincuenta y siete y siete y siete en fracción primera y ciento sesenta y ocho y ciento sesenta y nueve de la ley orgánica de la ley legislativa, me permito someter a consideración de este pleno la presente iniciativa con carácter de acuerdo a fin de solicitar al Ejecutivo del Estado llevar a cabo el proceso necesario para la emisión de la declaración de la charrería como patrimonio cultural inmaterial, así como para declarar el 14 de septiembre de cada año como día estatal del charro. Lo anterior al tenor de lo siguiente, exposición de motivos. Los orígenes de la charrería en México se remontan a mediados del siglo XVI, cuando la ganadería y las prácticas secuestres comenzaron a hacer tradición en un país en aquel momento conquistado por las tropas españolas. Los caballos traídos al continente tras la conquista, si bien en un principio fueron utilizados como símbolo de poder y control, ya que se prohibía al indígena y esclavo utilizarlos, terminaron transformándose en grandes apoyos para la realización de trabajos cotidianos debido al crecimiento de las actividades económicas que se desarrollaban en las haciendas, ranchos y minas, mismas que requerían jinetes diestros que pudieran manejar al ganado. El agro mexicano tiró durante varios siglos en torno a la economía de las haciendas, en las que predominaba la cría de ganado mayor. En dichos lugares se comenzaron a utilizar grandes cantidades de trabajadores, mismos que, haciendo uso de sus habilidades en las artes del campo, dieron origen a la charrería, la cual es una mezcla entre la agitación, actividades secuestres y otras tradiciones ganaderas específicas, especialmente mexicanas. Posteriormente, si bien la revolución trajo consigo diversos cambios sociales, entre los que tuvo lugar la desaparición palatina de las haciendas, no ocurrió igual con la charrería, que buscando abrirse espacio, unió a un grupo de personas que crearon en 1920 la primera asociación llamada Charro de Jalisco.